Hoy toca hablar del mayor grupo terrorista de la historia de España. Hoy toca hablar de cómo ETA tomó las armas, cómo llegó a tener un gran poder y cómo se le combatió hasta acabar con ella. Para hablar de los orígenes de ETA hay que remontarse al franquismo. Durante la dictadura de Franco, el partido nacionalista vasco, más conocido como PNV, estaba ilegalizado. Un grupo llamado Equin, que se dedicaba a hacer estudios sobre el conflicto vasco y otro grupo de juventudes del PNV, se juntan. Mándanos del PNV a paseo y constituyen ETA. Su nombre es un acrónimo de Euskadi Tasca Stasuna, traducido al castellano País Vasco y Libertad. El objetivo de ETA será llevar a cabo acciones directas. Todo esto pasa en 1958. Sin embargo, las primeras acciones violentas no llegarían hasta los 60. Algunas fuentes indican que la primera víctima de ETA pudo ser una niña de 22 meses en San Sebastián. Sin embargo, la primera acción realmente confirmada y atribuible a ETA se llevará a cabo en el 25 aniversario del golpe de estado de 1936, cuando ETA intenta hacer descarrilar un tren en Guipúzcoa lleno de franquistas. Durante los años 60, se producen varias asambleas de ETA para comenzar a definirse como organización. En la primera se establecen las bases de la banda, que básicamente eran las siguientes. La independencia de Euskal Herria, la defensa de la euskera, la defensa de la democracia y la confesionalidad del estado. En la segunda asamblea, la organización opta por la izquierda y se define como socialista, aunque acabará siendo marxista-leninista. En la tercera asamblea, ETA adopta la ducha armada como medio para conseguir sus objetivos. En la cuarta comienza una división interna en la organización. Hay tres corrientes ideológicas, los que dan prioridad a la lucha por la independencia de Euskal Herria, los comunistas que anteponen la lucha de clases y un tercer grupo que eran una mezcla de ambas. La quinta asamblea crea una escisión. Los comunistas formarán ETA Berri, que pronto cambiará de nombre y se dejaría de llamar ETA. Y los otros dos grupos que tenían intenciones nacionalistas vascas formaron ETA Zaharra, que finalmente se quedó con la ETA que todos conocemos. A finales de los 60, ETA comete su primer asesinato, un guardia civil llamado José Antonio Pardines, el cual fue disparado en la cabeza en un control de carretera. Sin embargo, el primer atentado premeditado fue el de Melitón Manzanas, jefe de Guipúzcoa de la Brigada Político-Social y antiguo colaborador de la Gestapo. La presión policial y judicial dejó a la banda muy tocada a finales de los 60. En los procesos de Burgos, varios etarras fueron condenados a muerte, pero la presión internacional hizo al gobierno franquista conmutar las penas. Este hecho le dio a la banda una gran publicidad. En los principios de los 70, la banda resurge y vuelven las escisiones. Los militaristas dan el golpe más importante de la historia de ETA en 1973, asesinando al presidente del gobierno franquista Luis Carrero Blanco, provocando una situación sin precedentes en la dictadura. El atentado de la cafetería Rolando, que deja 13 muertos, crea la escisión definitiva y se crean dos organizaciones, ETA Político-Militar, con aquellos partidarios de combinar la lucha armada con la política, y ETA Militar, que opta directamente por la línea terrorista. ETA Político-Militar no sobrevivirá mucho tras la llegada de la democracia a España y abandonará la lucha armada disolviéndose a principios de los 80. ETA Militar, en cambio, se beneficia de la amnistía general que da el gobierno español a presos políticos y engrosa sus filas. Los finales de los 70 y principios de los 80 son los años más duros de ETA, y es en esa época en la que más asesinatos llevan a cabo, siendo 1980 el año más mortífero. Las víctimas preferidas de ETA en esta etapa son los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En los años 80, la banda llevó a cabo sus atentados más atroces, como el Dipercor de Barcelona en 1985, que dejó 21 muertos. La presión de los asesinatos puso en peligro la transición española, ya que, al contrario que el gobierno, los sectores más conservadores del ejército clamaban por una intervención directa en el País Vasco. Y es una de las muchas causas que llevaron a Tejero a dar un golpe en el 23F. Por si fuera poco, ETA tenía barra libre de asilo en el País Vasco francés, donde la banda se podía mover con total impunidad. Con la llegada del Partido Socialista al poder en 1982, una nueva forma de lucha contra ETA veía la luz. La guerra sucia que practicaban los grupos antiterroristas de liberación, más conocidos como los GAL. Los GAL eran mercenarios coordinados y financiados por el propio gobierno español. Es decir, el Estado español creó un grupo terrorista propio para acabar con ETA. 27 víctimas al menos se cobrarían los GAL, aunque hay muchas muertes por esclarecer que también podrían estar relacionadas. Entre las víctimas de asesinatos, torturas y secuestros de los GAL, también hay inocentes fruto de equivocaciones. En 1987, el PSOE intentó una tregua con ETA en las conversaciones de Argel. Una tregua que no fructificó. Los 80 también dejaron un tremendo atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza y los 90 comenzaron con otro en la Casa Cuartel de Vic con 10 víctimas. En 1992, la cúpula de ETA cae al completo y es reemplazada. Además, ETA adopta una nueva estrategia, la Cale Borroca. Jóvenes que utilizan la guerrilla urbana para aumentar su impacto en la sociedad vasca. En 1995, ETA intenta matar sin éxito al futuro presidente del gobierno, José María Aznar. Un año después, también ETA intentará matar al rey Juan Carlos. En los años 90, el número de muertos de la banda bajó considerablemente debido a la presión policial. Sin embargo, todas las acciones de ETA estarían encaminadas a provocar un gran impacto en la sociedad. El secuestro del funcionario de prisiones, Ortega Lara, duró 532 días y causó una gran conmoción en la sociedad española. Sin embargo, la acción que supuso un antes y un después en la banda fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermoa. Millones de personas salieron a la calle contra la violencia de ETA, pero nada de eso sirvió para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco. A partir de ese hecho, ETA perdió gran parte del apoyo o pasividad social que le quedaba. En 1998, ETA anunciaría una tregua que apenas duraría un año y que sirvió a la banda para reorganizarse y rearmarse. Por su parte, la izquierda berchale, englobada en el partido de Ribatasuna, llega a un acuerdo con el PNV para que Ibarreche sea investido como Lendakari, lo que hace a Ribatasuna tener que sacar un comunicado en el que renunciaba a la actividad armada. El pacto no acabaría la legislatura tras el asesinato en el 2000 del socialista Fernando Buesa y su escolta. El fin de la tregua consiguió unir a PSOE y PP para comenzar una cooperación sin precedentes contra el terrorismo, tanto a nivel legislativo como a nivel policial. Además, el 11-S aumentó la presión internacional sobre ETA. Batasuna fue ilegalizado en el 2002 por sus lazos con ETA y la misma suerte correría en sus posteriores refundaciones. El 11-M aumentó más la presión sobre el terrorismo y los siguientes años serían de acoso y derribo para la organización que vio como la policía detenía a sus miembros por docenas, incluida su cúpula. En 2006, el gobierno socialista de Zapatero consigue que ETA anuncie un alto al fuego permanente que una vez más sería roto un año después. ETA volvía a las armas con un atentado en Barajas. La lucha policial pone una marcha más y en 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tres semanas. Acorralada por las fuerzas de seguridad de España y Francia, sin apenas apoyo social y herida de muerte, ETA anuncia un nuevo alto al fuego en 2010. En 2011, ETA declaró que el alto al fuego sería permanente, general y verificable por observadores internacionales. El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia por fin que el cese definitivo de su actividad armada. El 17 de marzo de 2017, ETA anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones. Finalmente, 2018 sería el final de la banda terrorista anunciando su disolución. 60 años después, España volvía a quedar libre del terrorismo de ETA. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y comentar. Por supuesto, también puedes comentar acerca de temas para vídeos futuros. Os estoy leyendo, un saludo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.